En el lugar se encontraba una cocina que utilizaban para calentar los alimentos, en el cual se olvidaron la perilla de la orilla abierta y estaban jugando gas. Fue el motivo por el cual causó este incidente a los niños, pero hasta que estaban los niños se encuentran ya con sus familiares. ¿Cuántos niños son? Cuatro niñas, cuatro niñas que se encontraban afectadas por la inhalación de gas licuado de petróleo. ¿Qué sintomas como niños? Con la inhalación tenían síntomas de desmayo, pero rápidamente los sacaron al aire libre y fueron administradas de oxígeno por la ambulancia de 10 y ya se encuentran estados. ¿Qué recomendaciones para que no sucedan estas cosas? La recomendación es que la cocina, obviamente, con los que se encuentran conectadas a cilindros de gas, tiene que estar en un lugar ventilado para evitar este tipo de incidentes en los lugares. ¿Me recuerda su nombre, por favor? ¿Me recuerda su nombre? ¿Me recuerda su nombre? ¡Gracias!